dinero en tiktok ok lo que tienes es que hacer instalar el tiktok like sí y puedes ir viendo si vamos a buscar un vídeo que ustedes pues vean sí por ejemplo aquí este vídeo sí aquí pueden ver que va cargando la monedita van a esperar que se llene la monedita completamente sí y una vez que se llene ahí le va a dar la vuelta listo pagaron aquí en la descripción tendrán un código de invitación con ese código de invitación les van a dar bastante dinerito así que copia el código de invitación que te voy a dejar aquí en la descripción y en los comentarios y compártelo vamos a la monedita hundimos la monedita y luego que hundamos la monedita aquí pueden ver que me dieron puntos sí mire aquí puntos aquí yo voy acumulando puntos sí voy acumulando puntos aquí una vez con lo que es el código de invitación tú también te va tendrás un código de invitación y vas a dar también invitar a otras personas sí y así ganarás mucho más dinerito ok aquí vas acumulando los puntos ganancias totales y una vez que ya tengas bastante dinerito le das en retirar y aquí te va a dar la opción para el retiro una vez esté muy bien si ya yo retire por lo tanto pueden ver el balance aquí puedes retirar 300 2 mil pesos 6 mil pesos y hasta 12 mil pesos ganamos para retirar luego aquí te va a salir una opción y vas a retirar listo ok eso es todo